A ver... Sí... ¿No has consultado poner un...? Por lo que sería, no... Nunca pensé poner un... ¿Qué? Un consultorio... Está, está loco... No, no, consultorio eso es de... De... Hacer pruebas de sangre... ¿Hacer qué? Pruebas de sangre... No, no, no se me había ocurrido a nadie... Claro, pero pruebas de sangre es como decir qué tipo de sangre tiene cada persona... Como un bioquímico, así... Como un bioquímico... Positivo o negativo... Ahí, vuelvo a decir, no en el enunciado... Él debería ser bioquímico... No, no se me ocurrió la idea... Habría que hablar con algún bioquímico... No, no, pero porque... También le puedo proponer que el tipo ponga una planta aeroespacial en la... ...que jardín de la casa y mande que satélites... Puede ser... La casa acá para hacer un localcito adelante tenemos, así que... ¿Pero por qué se te ocurre eso, Rafa? ¿En qué lugar de tu inconsciente sale, no me...? Porque yo tengo... Yo tengo una persona que me enseñé... La... Que enseñaba... Que hace... Que hace particulares... De enseñanza... De enseñanza... De enseñanza... De enseñanza... Muy bien... Y tengo una persona que es bioquímica... Y cuando yo... Vos tenés... ¿Dónde la tenés? Y ahí a dos cuadras de mi casa... Se llamaba Amanda... ¿Te gusta Amanda? No, no, no... ¿Buenos pechos? No, no... Ella se puso un consultorio de bioquímica... Porque yo fui a hacer... ¿Sobre qué le consulta la gente? ¿Eh? ¿Qué tal? No, no... Eh... La gente se va a hacer... Eh... Análisis de sangre... Sí... Y orina... Muy bien... Ah, puso laboratorio... Laboratorio... Claro... Laboratorio... Ahora sí... Ahora sí... ¿Para ser bioquímico? Por eso... Por eso le preguntaría si... 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 No... Si no se le ocurrió poner laboratorio... Eh... No... Eh... Rafa... Me parece que la pregunta no es al lugar... No es al lugar... A vos te parece que estoy... Yo le quiero preguntar a Rafa... Ya que estamos... Si alguna vez te hizo un examen de orina... Y si es verdad que... Que una vez te... Lo reprobó... Que lo bocharon en el examen de orina... No... Nunca... ¿Pero te hizo una vez y de orina alguna vez? No, no... ¿Nunca? No, no... Pero sí me habían pedido este... El tipo de sangre... Está bien... Pero nunca... ¿Nunca en la vida te hiciste un análisis de orina, Mustaquio? No, no... ¿Nunca pillaste en el...? Ah, no... Sí, sí... Análisis de sangre de orina... Siempre me dio... Positivo... Pero... 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 Digamos... Digamos... A mí me dio... Siempre positivo cuando... Cuando yo laburaba en... 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 Correos privados... ¿En qué llevaste la orina? ¿Eh? En la orina... Era un casco... ¿De qué? ¿De qué? De... De esos de... Mayonesa... ¿Con mayonesa? No, no, no... Yo estaba lavado... Viste en el carrito... No, pero son unos... Especiales... Claro... Sí, sí, sí... Eh... La pregunta del rubio para ese quesito... Hágalá... Ahora o calle para siempre... Rafa, ¿estás ahí? Sí... Le quería preguntar... Al... Al... Participante oyente... ¿Qué es el caso? ¿Por el civil o por la iglesia? Ambos dos... El nueve... Por civil y el once por iglesia... Un domingo... Rafa... ¿Qué opinás del matrimonio, no Rafa? Eh... Verdaderamente es un... Negocio... Es un negocio... Por el tema de la documentación... Eh... Eh... Mi amigo acá... Daniel, ¿qué edad tenés vos? Soy 32... ¿Y tu novia? 25... Esposa... ¿Ves? Están ahí tus esposas... Claro... La misma edad... ¿Qué opinás, Rafa? Te digo que no hay... No hay... No hay edad para... Para el amor... Y ayer estuve viendo la liga también... ¿Y? Eh... La nota... El... En conclusión... El programa me pareció muy... Ni muy muy... Ni tanta... Es una de las mejores críticas que he recibido en el año... Rafa... ¿A vos el programa te pareció ni fu ni fa? O más fu que fa... Claro... Término medio... Término medio... Eh... Yo diría que justamente... Entre la... Entre las chicas de las... De las que... Que pasaban... Entre la selección... ¿Qué opinabas de las chicas? Había... Yo les cuento a ustedes... Eh... Todas las chicas al más fachero... Era un tipo que... Que... Eso te dolió Rafi... Concesionaria de auto también... Sí... Sí... Era hijo del dueño de la concesionaria... Sí... Bastante pasado... Que después... ¿Te gustó el chabón? No... Más o menos... O sea... Más o menos fachero te pareció... Capaz que le miró la puerta... O sea... ¿Eh? Porque seguramente las chicas habrían elegido eso... No... Eligieron al más fachero... Qué sé yo... Hay muchas... Andan con muchas pretensiones... Porque quiere decir que si venía... Un chabón... Con... Un chabón vestido de roquero... Con... Con una moto Harley Davidson... No lo elegían... A lo mejor... Fue uno medio pelilargo... Así con otro perfil... Pero... No cabían dudas... No tuvo votos... Bueno... Daniel... Bueno... Rafa... La pregunta es inconducente... Eh... Daniel... Tiene usted... En este momento... Doscientos... El apellido... Y Viviani lee el nombre... No me lea el nombre... Puede ser... Arrancamos con... El sobre número dos... Pipus... Número al dos y arrancó... ¿Cómo se llama? Parodi... Teresa... ¡Correcto! ¿Cómo se llama? Paset... Eh... Pareto... Pareto... Paset... Oscar Paset... Paola Pareto... Eh... Parera... Blas Parera... Eh... Carrera... Paso... Eh... José... Eh... Carroso... Evangelina... Eh... Carrilio... Paso... Carri... Agustina... Eh... Carré... Pato... Rafael... Rafael... Tenés que decir correcto... Vos tenés que decir correcto... Cuando ganas... Dale... Eh... Carriqueo... ¿Qué? Javier... Correcto... Dígale correcto... Eh... Carrizo... Juan Pablo... Antonio... Correcto... Correcto... Ganos... Ganos... ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Para mí no sabe... ¿Cómo se llama? Mustaquio... Él quiere eso... Eh... Mmm... Estamos señalando... Bueno... Eh... Javier Bravo... Javier Bravo... Javier Bravo... Sucker... 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 Un momento de zozobra... Un momento de zozobra... Bueno... Gracias Mustaquio... Por esta participación notable... No... ¿Va a decir algo? Eh... No... Estuve viendo... Estuve viendo ayer... ¿Qué opinaba? El asunto de los medios en... En Calala... ¿Y qué opinaba? Ah bueno... La ley de medios... ¿Quieres hablar de la ley de medios? No... El programa de radio... No... El programa... La radio... En Calala... Sí... ¿Qué pasó? No... Eh... Daba una reflexión... Cerca de los... De los que se sarpan... Ah... La censura... ¿Y de quién hablaba? ¿De quién hablaba? ¿De quién hablaba? Hablaba un poco de... Cuando... Cuando opinaba Matías Martín... Y cuando opinaba la... La negra Bernasi... ¿Verdad? 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 Y... Bueno... Eh... 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 Me reflexiona lo que... El que... Eh... Usted dice que... No era Matías... El día... Que no está Cabito en el estudio... A hablar mal de él... No, no... No es hablar mal... No... Estás hablando mal... Está diciendo que se zarpa... Está diciendo que... Digamos... Para que le hace la nota a Matías... Si el que se zarpa no es Matías... Lo está diciendo vos... No, no... Pero a Matías le pone siempre amarillas... Sí... Porque quiero castigar... Este flagelo... Del mal comportamiento... Vos también dijiste a veces cosas... Muy fuertes... Impropias... Sí... No, no debe ser como el Pastor Jiménez... Que... No la patees afuera... El Pastor Jiménez... Estamos diciendo que dices cosas impropias... Y me metes al Pastor Jiménez... Que no... No, no... Pero a Cabito le puede decir al Pastor Jiménez... ¿Por qué? Viste vos que estabas tan descreído... El Bicentenario... Al final la fiesta que fue, ¿no? Eh... Fue el choripán y la... La gaseosa... No... Choripán y gaseosa... ¿Dónde están llenados los colectivos... Para trasladar a toda la gente? Yo... Y... Yo creo que en la misma parada... ¿Fuiste al Bicentenario? Al Paseo del Bicentenario? Fui una hora... Nada más una hora y media... ¿Y qué fuiste a ver? Por más de parte de los festejos... ¿Sos kirchnerista? ¿Fuiste a ver un kirchnerista ahora? No, no... Fui... No... Yo soy... Radical... ¿Radical? Bien... ¿Estás contento con la Victoria Alfonsín... O era más de Santín? No... Estoy contento... ¿Votaste? Votaste... Votaste por el Provincia Buenos Aires... Y se votó ayer... ¿Dónde vivo? No, no, no... ¿Alfoncinista o carrioísta? Carrioísta... Soy de Carrió... Soy de Carrió... 17R... Si no nos sirve... Como candidato... Es Carrió... ¿Te gusta Storani? Moró... No... Estoranista o Moroísta... Yo creo que... Carrió es una mujer muy capaz... Muy capaz... Stubrin... O Stolbizer... Más Stolbizer... Estoranista... Eh... Estoranista... Estoranista... Lenin o Stalin... Pero son más de la línea... Eh... Alvearista... O Yrigoyenista... Alfonsinista... 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 Para más... Pero no era de Carrió... Sí, sí... Pero... Pero ahora Carrió está con Alfonsín... Pero ahora Carrió está con Alfonsín... Carrió está con Alfonsín... Cobos... O Morales... Cobos... 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 O Alfonsín... 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 O Cobos... Alfonsín... Ay... Casi... Morales... Si salieron Morales... Morales... O Morales... 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 O Morales... No, pero no... ¿A cuál te referís? Y bueno... ¿A Victor Hugo o Gerardo? Bueno... Gracias Mustaquio... Por esta participación... Viviani... Eh... Le agradecemos también la presencia... ¿Cabito o qué? O Viviani... O Viviani... Eh... Viviani... Viviani... Sí... ¿Cabito o el resto del mundo? No, no... No he terminado de decir... Porque le decían Pastor Jiménez... ¿Por qué? Pastor Jiménez... Y con el humor... Porque... Porque... Porque Canal 7... Está siempre callado... Eh... La radio habla demasiado... Eh... Matías le pone 40 amarillas... Y... Eh... Largo... Eh... Se la... Eh... Se la pasa predicando... Y nunca está fuera del... Y... Nunca está fuera del estudio... De transmisión... ¿Y qué tiene que ver... El Pastor Jiménez? Y... Porque yo... Yo si... Yo si me salvo... Hay veces que... Me suspenden... Por eso... Claro... ¿Qué tiene que ver el Pastor Jiménez? Por... Por radio... Y habla demasiado... ¿Y qué radio está el Pastor Jiménez? No, no sé... Ahora no está en ninguna radio... Entonces... Y por los Pastores Jiménez... Los Pastores Jiménez... No, no... Por los Pastores Jiménez... Un gran grupo... Los Pastores Jiménez... Los Pastores Jiménez... Quieren compartir todas las radios... Incluso las radios comunitarias... Ah, sí... Bueno... Hagamos la tanda... Dale... Nos fuimos lejos... Hasta luego... El sonido moviliza...